Y mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. La historia de Mathieu Laos en el Mundial Qatar 2022, árbitro del partido entre Argentina y Países Bajos, llegó oficialmente a su fin. Tras el nuevo corte de referees que hizo la FIFA, en vista que restan solo 4 partidos, el juez español quedó fuera de la competencia y sin chances de decir presente en la final. La actuación de Laos en el choque de la albiceleste y la naranja mecánica generó muchas críticas, una de ellas tuvo como autor a Lionel Messi. La FIFA no puede poner un árbitro así, para este partido no ha estado a la altura, teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era. Reclamó Leo, por su parte Divo Martínez señaló que es una locura arrogante, le dices algo y te hablan mal. Mathieu Laos que árbitró también el Qatar vs Senegal e Irán vs Estados Unidos. En la fase de grupo sacó un total de 17 tarjetas amarillas en el enfrentamiento entre argentinos y neerlandeses. Además, el valenciano dio 10 minutos de adición, algo que no agradó nada al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Pese a los cuestionamientos, de acuerdo a información del diario Marca, la FIFA aprobó la actuación de Laos. El valenciano era uno de los preferidos por Pierluigi Colina, jefe arbitral de la FIFA, para tener opciones de pitar en la final. No era algo seguro, pero teníamos muchas opciones, si no hubiera gustado lo de Argentina, las críticas de Messi, etc., detalló el medio. Y tú carnal, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día de hoy? ¿Fue una buena decisión la que tomó FIFA contra el árbitro español? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.